Los esmaltes, esos que están acá, compramos dos, nos regresan un extra pack de $4. Están en la tienda a dos por cinco dólares, compraríamos dos por cinco, pagaríamos cinco dólares. Nos regresaría un extra pack de $4. Haciendo esta compra por un dólar, si yo lo divido entre dos, me da un total de 50 centavos cada uno. Si tienen extra pack, pueden rolar un extra pack de $5 o de $4. Y si tienen uno de $4, pagarían un dólar e igual les salen a 50 centavos y van a recibir sus $4 de regreso. La otra compra es la de la crema para afeitar a $1.99. Eye peeling para esta crema, si es que ustedes lo poseen, es este de 50 centavos en uno. Pagaríamos un dólar con $0.49, nos regresan un extra pack de $1 haciendo esta compra por $0.49, límite nada más una vez por tarjeta. Si no tienen el cupón, pagarían un dólar con $0.99, pero igual la crema sale a buen precio. Las gasas 15, recibimos cinco, incluyen los productos que están nada más en este cuadrito. En este caso yo he agregado estas dos. Las pequeñas están por $4.69, la segunda quedaría $2.35 y también estos jabones quedarían a $5.99. El segundo quedaría $2.99. En total, sin cupones, $16.01. Utilizaría dos cupones de $0.75, que son este cupón, este cupón de $0.75 en uno. Y utilizaría dos cupones de estos, un dólar en un producto, límite nada más de dos cupones idénticos por transacción o por compra. Así que salió en este librito, en el Red Plone. Después de cupones, pagaría $12.51. Me regresa un extra box de $5.00, haciendo esta compra por $7.51. Si yo lo divido entre cuatro productos, me da un total de $1.87. La siguiente compra que tengo acá es gasas 25, recibes 10. Estarán los shampoos a dos por $11.00. Incluyen también otros productos, los que están en el cuadrito. En este caso, yo he colocado cuatro shampoos y seis olores, haciendo un total de $27.34 antes de cupones. Si yo utilizo los cupones, en este caso yo he colocado la compra de una sola vez, pero el cupón, bueno, es este cupón el que vamos a utilizar para los shampoos. Este se vence el día de mañana, compramos uno y obtenemos uno gratis, pero acá dice que nada más podemos utilizar un cupón idéntico por compra. Así que vamos a comprar primero dos y los olores y luego vamos a comprar los otros dos. Acá dice que el máximo es de $6.99. En este caso yo lo he colocado de una sola vez para explicarles, como les decía, $27.34 sin cupones. Utilizando los cupones me da un total de $16.18. Para los olores utilizamos un cupón, un cupón de estos, compramos cuatro, recibimos dos gratis. Acá dice el máximo es de $2.20. Saldrá en este librito, Redflon, así que después de los cupones pagaríamos $11.16. Me daría un extra box de $10. Haciendo esta compra por $1.16. Si yo lo divido entre los 10 productos me da un total de $12. Cada producto. Así que saldrían a $12. Cada producto. Si quieren hacer la compra de los desodorantes es este cupón. Es este cupón, pero este cupón se vence el día domingo también. Así que si quieren comprar los desodorantes, tanto los de barra como los que están, estarán compradas uno, el segundo al 50%, que es este cupón el que van a utilizar. Recuerden que se vence el día domingo. La siguiente compra es la de las pastas Crest. Comparamos tres, recibimos $5 en extra box. En total me da $11.97 por las tres pastas. Utilizaría los cupones de $2.00. Les quiero explicar acá. Acá dice que nada más puedo utilizar dos cupones idénticos por transacción o por compra. En este caso vamos a comprar dos pastas primero y luego vamos a comprar una. Así que si compran las dos pastas en una transacción, no les imprimiría los $5 en extra box hasta que compren la otra pasta. En este caso tengo este cupón, dice que se vence el 10 del 7. Salió en el SmartSource. En el SmartSource es este librito. Así que en total me da $11.97. Si yo utilizo los cupones, me da un total de $5.97. Me van a regresar un extra box de $5.00 haciendo esta compra por $0.97. Si yo lo divido entre tres pastas, me da un total de $0.32 cada pasta. Y también quiero comentarles que hay cupón para imprimir para los cepillos colgate. Es este cupón de $0.75. Aunque en el SmartSource tendremos un cupón de $1.00. Pero si ustedes quieren imprimir este cupón de $0.75, les voy a dejar el link en la parte de la descripción para que ustedes puedan imprimirlo. Algunos planes de compras que tenía para ustedes. Nos escuchamos en el próximo video. Recuerden que el día de ahora haré el sorteo de los libritos de cupones para poder hacer el envío lo más rápido posible. Así que muchas bendiciones y nos escuchamos en el próximo video.